Oye... ¡Guille! ¡Guille, hijo! ¿Qué haces, hombre? Nada, papá, nada. Estaba viendo versión asturiana. ¿Quieres dejar ya de Dai al... al computador? Mira, Guille, para ser un campeón de verdad hay que entrenar todos los días. Y... ¿Y en ese plan? ¿Vas a sacar un brazo más grande que otro? Si no, quedes ciego. Pérate abajo. ¡Y límpiate! ¿Cansado de buscar los vídeos de Terapia de Grupo por Internet? Pues eso se acabó. Ya está aquí la web de Terapia de Grupo. Con todos los contenidos de tu programa favorito. Los doblajes, el chigre, las canciones, la marquesina, samba y todos los personajes. Y además, un foro para que te despaches a gusto y una sección de descargas para que te bajes contenidos exclusivos. ¿A qué estás esperando, hombre? ¡Apunta! www.terapiadegrupotpa.com Porque Internet no solo sirve para zurrarse la sardin... Esto... para ver versión asturiana. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata?